hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo se dio guterres pérez y en esta ocasión voy a analizar adidas el futuro continuo el oro el estándar por 500 acciona nasdaq 100 y telefónica comenzamos por la compañía germana adidas en la jornada de hoy miércoles 8 de julio caía un 68% hasta los 313 euros por acción en las dos últimas semanitas el rango se está moviendo dentro del rango lateral entre los 310 320 por tanto todo aquello que no sea un cierre diario por encima de 320 euros vamos a mantenernos a un poco al margen y solamente por encima dicho nivel podríamos abrir posición larga no de momento es simplemente un mantener tenemos activos dos objetivos uno de los 340 euros que es el objetivo teórico de un segundo impulso alcista y los 359 euros que es el objetivo teórico de ese patrón de rectángulo que estáis viendo en el gráfico rectángulo también canal horizontal como queráis denominarle la situación puede cambiar obviamente si se pierde los 310 euros ahí podríamos tener nuestra primera señal de alarma y por debajo ya de la antigua resistencia actualmente soporte los 303 euros ahí sí que podríamos decir que la ruptura que habíamos tenido de ese rango lateral ese rectángulo pues no habría sido más que una falsa ruptura una dilatación alcista como también se le llama o como también pues se le denomina como trampa alcista por tanto vamos a vigilar muy detenidamente sobre todo los 310 e insisto los 303 ya es señal de alarma de que hay que empezar a cerrar la posición larga en adidas bien vamos a pasar ahora al futuro continuo del oro que bueno pues la jornada de hoy pues está cayendo está cayendo como podéis ver en el gráfico un 0 32% hasta los 1796 dólares bueno de momento estamos viendo una parada después de un rally bastante interesante de cinco jornadas en positivo desde la zona de soporte de los 1760 dólares y que como podéis apreciar en el gráfico pues durante tres jornadas no ha podido con la resistencia de los 1810 dólares con lo cual pues este rebote ahora mismo está se la está jugando y podríamos ver nuevamente una caída hacia la zona de los 1760 dólares un poquito pues si queréis pues vigilar un nivel pues por debajo de 1790 dólares yo creo que aquí ya el pescado está vendido habríamos asistido simplemente a un rebote y obviamente podríamos ver nuevamente una taca es importante zona desde marzo de este año que son los de soporte son 1760 dólares por encima 1810 en cierre diario tendríamos señal para comprar podríais utilizar algún tipo de filtro y esperaros a un cierre diario por encima 1820 con objetivo hacia la zona de los 1866 y por extensión hacia la zona 1920 dólares vamos a ver stand and pull 500 que la jornada de hoy puede retorcer un 0 81 por ciento hasta los 4323 puntos está haciendo una buena remontada de los mínimos de la jornada de hoy que está en los 4289 puntos con lo cual estamos viendo como los 4300 puntos están actuando ahora mismo como soporte es el nivel ahora mismo de soporte que hay que vigilar muy de cerca sobre todo pues el más estricto corto plazo ya que esa pérdida de 4300 puntos pues nos puede llevar a buscar esta línea que tenemos aquí punteada que es una zona de soporte que ha sido tanteada en varias ocasiones y que ha funcionado muy bien de hecho fijaros como desde el mes de mayo pues cada vez que ha tocado dicha banda de soporte pues ha producido a continuación un rebote con lo cual la pérdida los 4.300 puntos nos podría llevar nuevamente a buscar esa zona alrededor de los 4.225 4.5 230 vamos a ver un poquito para ver si vamos más o menos caminado si 4.230 puntos que sería la zona de soporte que teníamos en caso de perder los 4.300 no obstante como estáis apreciando el gráfico sobre todo en la banda que vemos aquí más externa la superior zona resistencia y cantidad en cantidad ocasiones en la resistencia de un canal alcista en un canal alcista donde pues principalmente el movimiento como podéis ver se ha desarrollado entre esta banda que estoy señalando como zona de soporte la más tanteada y luego pues obviamente la resistencia superior no esto pues siempre se mantiene por encima 4.300 puntos pues todavía hay opciones de incluso continuar avanzando hacia la zona de los 4.460 puntos pero por eso 4.300 puntos sería ya una situación de alarma y por debajo de los 4.230 empezaríamos un descenso que no me extrañaría que pudiera acabar buscando el soporte del canal alcista que como podéis ver pues estará aproximadamente sobre los 4.080 puntos de momento insisto es un mantener pero muy atento no perder en cierre diario esa zona de los 4.300 puntos en el caso de la compañía española acciona pues hoy se estrellaba un 2 con 12 por ciento como podemos ver cerraba los 124 90 euros por acción y aquí como podéis observar pues básicamente ya desde la semana pasada los problemas se planteaba en esa zona de resistencia de los 127 60 ahí donde se ha producido el frenazo para mí no hay señal de compañía nacional mientras no tengamos un cierre diario por encima de los 130 con objetivo 138 y por extensión los 142 euros mientras eso no ocurra yo me mantendría fuera cualquier pérdida de esa zona de los 122 euros puede ser ya una primera señal de alarma y por debajo de los 119 euros aquí ya hay que empezar a pensar en que hay que salir corriendo porque podríamos estar ante ante la primera señal de ruptura de como podéis observar el gráfico de ese patrón de rectángulo o canal horizontal y que la caída puede ser brutal no lo cual habrá que tener muchísimo cuidado de esto tenemos también esa zona de soporte los 119 está protegido por el nivel fibonacci 38.2 los 119 68 por tanto esa zona 119 es clave es fundamental por debajo de esa cota ahí hay que empezar a cerrar inmediatamente nuestra posición larga en acción a pasamos al nasda 100 las da 100 que bueno en la jornada de hoy retroceder un 0 82 por ciento también está recuperando bastante de los mínimos intradía en los 14 mil 550 puntos tenemos una zona clara de soporte en los 14 mil 480 puntos por debajo esa zona puede ser bastante peligroso no obstante vamos a tener mucho cuidado porque muy posiblemente los bajistas van a continuar su contraataque ya que en principio las tres velas que tenemos aquí de hecho aquí lo que teníamos era un hombre colgado aquí tenemos fijaros que entre el hombre colgado y esta vela que tenemos aquí que busca esa zona de los cuatro 14 mil 900 tenemos un hueco apertura alcista y luego entre la vela negra y la vela blanca tenemos un hueco de apertura bajista estaríamos ante una formación calestí de velas japonesas conocido como estrella del atardecer es un patrón de cambio de tendencia de alcista bajista por tanto hay que tener muchísimo cuidado y mientras el hueco de la jornada de hoy miércoles no se ha anulado muchísimo cuidado porque obviamente los bajistas van a intentar provocar esa corrección no obstante la señal de salida en el nasda 100 está por debajo de esa zona de los 14 mil 480 puntos donde podría llevarle tranquilamente a buscar en torno a los 14 mil 170 y sobre todo esa zona de soporte de los 14 mil 50 puntos es una zona bastante importante de soporte y donde pues no sería para nada de extrañar que con la pérdida de esos 14 mil 480 puntos viéramos una corrección ya más en serio más allá de los descensos que estamos viendo pues en la jornada de hoy no y que han continuado un poco desde esos máximos que marcó máximo histórico la jornada de ayer martes no ya atacando esa zona de los 14 mil 900 puntos así que de momento cuidado aunque ciertamente está moviendo cierta recuperación pero que nadie baje la guardia porque insisto por debajo de esa zona de 14 mil 480 la situación se nos puede poner bastante complicada de hecho yo no recomendaría si estéis pensando en alguna operativa de unas cuantas semanitas yo no entraría mientras yo se produjese esa corrección esto puede continuar subiendo en la próxima jornada pero yo creo que lo mejor que podemos hacer si tenemos interés insisto en operativas de corto plazo más allá del swing trading o inclusive el swing 3 se me apuráis mucho pues yo creo que lo mejor es esperar algún tipo de corrección no niveles que a mí personalmente me gustaría en caso de una corrección de que eso se pueda producir se lleva a cabo pues en la zona de los 14 mil 50 14 mil 100 me gusta mucho pero obviamente esto no quiere decir que vaya a caer en nada dichos niveles vamos a ir como siempre digo paso a paso y de momento tenemos una zona muy clara de soporte en la zona de los 14 mil 500 puntos y ya para concluir telefónica bien pues telefónica que la jornada hoy pues se retrocede un 1 29 por ciento hasta los 372 35 euros por acción pues bueno pues tenemos ya confirmación en la jornada del lunes confirmó un patrón de hombro cabeza hombro dentro de ese hombro cabeza hombro podemos ver que está dentro de lo que es un canal alcista los canales alcistas que tener mucho cuidado porque los canales alcistas nos dice la estadística que esto suele romper a la baja con lo cual ya de por sí tenemos confirmación de ese hombro cabeza hombro patrón de cambio tendencia de alcista bajista y si finalmente se produce la ruptura del soporte de ese canal alcista en el cual está oscilando pues la situación puede ser endiabladamente muy negativa muy adversa para cualquier accionista de telefónica en principio tenemos ahora mismo un objetivo en los 353 4 euros que el objetivo teórico de ese hombro cabeza hombro con lo cual esto no estaría en caso de que finalmente se acabe produciendo el precio alcance ese objetivo teórico pues lo que teníamos es que además habría producido la ruptura del canal alcista y como lo dice la estadística que lo más habitual la ruptura de estos patrones se producen a la baja es lo más habitual con lo cual sería insisto una señal bastante alarmante no obstante hemos visto como la jornada de hoy ha rebotado precisamente en la zona importante de soporte de los 367 euros mientras aguante de 367 bueno hay un rayito de esperanza pero por debajo de 367 que a nadie le extrañe que vaya a buscar ese objetivo teórico de los 353 y yo para nada descartaría la posibilidad inclusive de que fuese a buscar la zona de los 340 338 así que muchísimo cuidado con la pérdida de los 367 porque ahora mismo tal y como está moviendo este circulito que sería cabeza y este el hombro de en derecho lo que tenemos ahí también mínimo tenemos en la zona de otro mínimo es decir tenemos una secuencia ahora mismo de máximos y mínimos relativos descendentes por tanto la tendencia de corto plazo de telefónica es clarísimamente bajista desde que atacó la resistencia del canal alcista está moviendo ese descenso que como estamos viendo en la jornada hoy se ha aproximado bastante al soporte del canal alcista así que bueno esto ha sido todo espero que haya gustado si así agradecería un like si no olvidéis pulsar también la campanita ya que cada vez que suba un vídeo a mi canal pues recibiréis una notificación así que hoy me despido vosotros un fuerte abrazo y nos vemos un próximo vídeo chao